Música Queremos contarles una gran noticia dentro de las actividades del programa Conti Más Limpio es que nos hemos unido a la campaña nacional Reutiliza por Chile la cual busca que las comunidades escolares puedan recolectar la mayor cantidad de aparato electrónico y esto puede ser donado a otros estudiantes o ser reciclado acá en Constitución se desarrolló el 10 y 11 de junio el cual tuvo la participación de la gran mayoría de los establecimientos educacionales destacándose algunos como el Liceo de Constitución que obtuvo más de 500 aparatos electrónicos recolectados además pudimos hacer capacitación en la Escuela Enrique II Miller y también en el Liceo de Constitución y estamos muy contentos y agradecidos porque las comunidades escolares se vincularon estuvieron los profesores, los apoderados y los alumnos armando la estrategia para poder recolectarlo y además poder ser capacitados a aprender un poco más de la economía circular y estamos muy agradecidos porque el programa Conti Más Limpio ha dado resultado una vez más dentro de estas actividades y los queremos dejar a todos invitados a que se informen, a que nos pregunten y a que se incorporen a esta gran estrategia de poder mantener un Constitución más limpio y más sustentable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!